Música Así es Raúl, buenas tardes a todos los televidentes, tenemos muchísima información diversificada y por supuesto que sí en la región de Puno. Se viene realizando el lanzamiento del 16º curso de intérpretes y traductores de lenguas originarias, Raúl. Ares, Puno, Yachtapi, Ministerio de Cultura, dirección Puno, Yachta, Cultural, Camayica, China, Cuspango, el lanzamiento en Eshantaro, Achanco, traductores, que no llamas intérpretes, yapampa, en quechua, aymara, que no llamas. Charu. Estoy mucho más en Iwasanaka. Música 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 De inmediato nos trasladamos a la región de Cusco, el premier Aníbal Torres está declarando. Música Y qué bonito, ¿no?, constatar aquí que hablamos con la verdad. Que, como dijo Jesucristo, solamente la verdad no será ley. Aquí, ustedes han sido francos, han sido sinceros al señalar cuáles son las causas de la crisis que nos agobian actualmente. Hemos tenido gobernantes durante 200 años de la vida republicana y se dice que son personas capaces, se dice que son personas idóneas, que son personas pobres y que nosotros somos unos incapaces. Si eso es verdad, si eso es verdad, ¿por qué hemos encontrado un país como el que ustedes lo han escrito? Crisis en la educación, no hay educación de calidad. ¿Y cuánto lo hubo en el terreno? ¿Cuánto lo hubo? Es más, las grandes mayorías estaban marginadas de la educación. Finalmente, se optó por la privatización de la educación y no por mejorar la calidad de la educación pública. Esa es la verdad. ¿Cuánto el campo fue atendido? Si no, últimamente, solamente para las grandes empresas agroindustrieras. El campesino de a pie, la agricultura familiar, fue olvidada por siempre. Nunca se la atendió, es más, se lo expresó por ser campesino. Sin darse cuenta que nosotros, los que vivimos especialmente en las ciudades, comemos del sacrificio, del trabajo del campesino. Con el producto del trabajo del campesino, desayunamos, almorzamos, cenamos e incluso nos vestimos. Pero aún así, ha sido despreciado. La salud. ¿Cuánto? ¿Cuánto las grandes mayorías tuvieron salud? ¿Cuánto? ¿Cuánto el campesino tenía salud? ¿Cuánto los pobres de las ciudades tienen salud? Si no tienen dinero para pagar un médico y para comprar las medicinas, simple y llanamente se mueren. No hay otra salida. Nunca hubo una atención de la salud para las grandes mayorías. Pues, este gobierno de Pedro Castillo, que es el gobierno del pueblo en el cual practicaban ustedes, y que de estas mesas de diálogo se encuentran muchas soluciones. Estas mesas de diálogo son el resultado, por ejemplo, la nación de un decreto supremo por el cual se dispone que los productos lácteos serán fabricados con leche fresca y en una pequeñísima cantidad con leche en polvo. ¿Acaso eso no beneficia a nuestros campesinos? Poco a poco, pues, caminamos. El guano de la isla. La mayor cantidad de guano de la isla se exportaba. Ahora, este gobierno ha dispuesto que el 99% del guano de la isla tiene que ser para la agricultura, no en el Perú. Y el día jueves debe estar llegando al Cusco las primeras 200 toneladas de guano de la isla para ser distribuida entre los campesinos. Ya hemos encargado aquí al jefe del gabinete de agricultura que se cumpla con esta disposición del gobierno central. Y así debe ser, y él desde ahora tiene que trabajar en esto y volver nuevamente, inmediatamente, que sale de aquí, no a tomar todas las seguridades para que ese guano de la isla llegue al Cusco, que ya está llegando a otros lugares del país. Ese no es un trabajo en favor de las grandes mayorías. Hemos presentado un proyecto de ley al Congreso de la República, prohibiendo los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes, los acaparamientos, las especulaciones. ¿Acaso eso no es lo que nos perjudica a todos los peruanos, especialmente a la clase pobre y a la clase en pobreza extrema? ¿Por qué hemos dado eso ahí? ¿Es como si hubiésemos dado un chimpotazo en un matorral y han saltado todas las culebras que se escondían detrás de ese matorral? ¿Y ven ustedes cómo nos atacan ahora? No, chidía, con cualquier pretexto. Están torridos por eso, porque ellos, los titulares de estos monopolios, los titulares de estos oligopolios, por supuesto se ven afectados y tienen razón de reaccionar, pero frente a esa reacción, también todos nosotros tenemos que ejercer una reacción. Los que estamos en el Ejecutivo, los representantes del Congreso, en el Parlamento, los miembros de las organizaciones sociales y toda la población, hay que conquistar nuestros derechos porque nadie nos va a regalar nuestros derechos si nosotros no nos unimos, si nosotros estamos peleándonos entre nosotros, creyendo una realidad que no existe. La prensa nos ataca todos los días y tienen razón de atacarnos, puesto que estamos afectando sus intereses. Ustedes no pueden observar, no pueden ver ¿Quiénes son los propietarios de los grandes medios de comunicación de Lima? ¿Quiénes son? ¿La clase media? ¿La clase pobre? No, es precisamente la boca derecha. Y a forma de esa prensa es una prensa concentrada, dirigida allí por el diario del comercio, de propiedad de aquellos que estaban agrupándose allí en el club de la construcción y que ahora se encuentran en libertad por la construcción existente en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Pero nosotros, como ustedes lo han manifestado, seguimos una economía social de mercado. Nosotros estamos en contra de los monopolios, de los oligopolios, de las oposiciones dominantes. Pero no estamos tocando un séptimo de estos grandes empresarios. Porque no todos son malos. No todos lo han obtenido robando al país. No. Hay empresarios que no han obtenido su riqueza con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con muchas privaciones. Esa es la realidad. Vamos a desconocer esa realidad. Ahora, en esta economía social de mercado, aplicamos el principio que viene allí desde el creador de este sistema económico. Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario para poder controlar precisamente esos monopolios, esos oligopolios con los cuales no puede existir libre mercado. Porque libre mercado quiere decir que todos los ciudadanos en igualdad de condiciones pueden competir en el mercado. No se califican de comunistas, de marxistas. Esa es una invención. El comunismo no está prohibido en la mayoría de países del mundo. No está prohibido. Es lícito. Existen los partidos comunistas en los países europeos. Pero nosotros no somos comunistas. Precisamente habla de comunista esa clase que se cree intelectual en el Perú, que ignora lo que es el comunismo. Comunismo quiere decir que la economía es planificada desde el Estado, que todos los medios de producción pasan a formar parte del Estado, que el Estado planifica la producción en sus diversos niveles, es que todos los ciudadanos tienen la misma remuneración, trabaje o no trabaje. Y eso es lo que lo llevó al comunismo a fracasar a fracasar rotundamente. Y todos aquí se han presentado estudiantes de la universidad. Tienen que conocer eso. Porque eso lo estudian en Introducción al Derecho. Lo estudian en Contratación. Y si dicen que han leído mis libros, pues lo saben perfectamente eso. Porque el comunismo quiere decir eso, economía planificada desde el Estado, que hay que igualar a todas las personas, se acaba con la iniciativa privada, y hay que avanzar hasta construir el socialismo. Y una vez que se ha construido el socialismo y hemos igualado a todos, entonces se pasa a la etapa del comunismo, en donde ya no es necesario el Estado ni el Derecho. Porque han desaparecido los conflictos sociales, ya no existen conflictos. Y eso es un sueño de Carlos Marx. Carlos Marx se equivocó ahí. Eso es imposible en el ser humano. Pero con eso no quiero decir que Carlos Marx se equivocó en todo. Porque hay mucho que aprender de Carlos Marx, como de los ultraliberales. Hay mucho que aprender. Hay que aprender lo bueno. Ustedes han visto que en una intervención en Morcán para resaltar la importancia que tienen las vías de comunicación en una ciudad, en una región, en un país, manifiesto, no existe ser humano absolutamente bueno ni ser humano absolutamente malo. Y pongo como ejemplo el caso de Adolfo Hitler que llenó de vías de comunicación a Alemania. Y la ignorancia en el Perú se fue a negar eso, a decir que yo había halagado a Flor Fogito. Entonces, les dejé hablar un cuarto de días y al siguiente día les puse otro ejemplo. También en el Perú hemos tenido el criminal más malvado, el que ha sido calificado en el mundo como uno de los siete más grandes corruptos del mundo, ese que cometió esos delitos como el de la Cantunta, como el de Barrios Santos, como el de Alcomanca. Y vamos a decir que esa persona tan malvada que tuvimos en el Perú no hizo cosas buenas. El que yo diga que no existe ser humano absolutamente bueno o absolutamente malo, que el más malvado puede también hacer obras buenas, ¿no? No quiere decir que lo esté exaltando el malvado porque en esa misma conferencia, dije que, conferencia, o la opción pública, dije que, no. Estas personas malvadas han cometido delitos y se le juzga no por las obras buenas que han hecho, sino por las obras malas. Ustedes han visto en algún lugar que a una persona que realiza obras buenas se le juzga por esas obras buenas, no por más obras buenas que haya hecho, se le juzga por las obras malas, se le condena por las obras malas, pero ustedes ven esa prensa de mí, muy dolida, me ataca día y noche porque dice que he elogiado aquí la ignorancia y de dónde proviene la ignorancia, te lo estoy hablando ustedes aquí de la educación, de la mala calidad de la educación, sí, pero hemos tenido una mala calidad de la educación y fíjense eso, en días pasados me dice un amigo un tío, hablando de estas cosas que he hablado y me dice el doctor, no nos haga caso, no conoce la historia, le seguí la conversación, pero yo entendí perfectamente lo que les estaba diciendo, que somos un país desarrollado culturalmente y eso es lo que somos, entonces, no, si eso es lo que somos, hay que mejorar la calidad de la educación para que nuestros estudiantes, nuestros profesores hablen con la verdad de la mano y no falsen la verdad, no todo lo va a hacer Pedro Castillo, no, ¿qué hacen los actores? ¿por qué no se van a la educación presencial? ¿qué los impide? ¿qué los impide? entonces, no es que le esté haciendo una crítica a ellos, no es que ahora se sientan dolidos, sino que les pido a ellos que la universidad tiene que volver a la educación presencial, y en eso tienen que paraben los alumnos, los dirigentes estudiantiles, los docentes, las autoridades administrativas, porque para nosotros la universidad lo integra, los docentes, los alumnos y los trabajadores administrativos, no tenemos por qué no desacreditar a ellos, tanto tenemos que hacer en nuestro país, trabajemos juntos, pongámonos de acuerdo en estas mesas de diálogo, y aquí veo que han constituido una mesa de diálogo, pero hay quejas porque no estarían incluidos algunos representantes de la sociedad civil, pues hay que incluirlos, que designen a sus representantes y se incluyen, que no pasa de eso, de estas conversaciones, las decisiones las estamos tomando aquí todos, ustedes participan en la toma de decisiones del gobierno, a ustedes les consta, aquí no podemos mentir, la ultra derecha y la derecha reconocieron el triunfo de Castillo, no, lo negaron, no, negaron el triunfo de Castillo, interpusieron cientos de demandas de fraude, de nulidad, se rodearon de los mejores juristas con que cuenta el Perú, de los mejores, de esos que son de calidad, de esos que son de prestigio, y no se quedaron fregados en la calle, que juicio ganaron, no ganaron uno solo, así es que no seas tan complejado, no creas que el otro porque es de tal partido, porque es de tal posición económica, porque profesa tal religión, porque es de tal color, ya es mejor, no, yo también he dictado aquí, en la Universidad, no, de aquí, no, San Antonio Abad del Cusco, también he dictado en maestría, y hay muy buenos alumnos, uno de ellos de todo va a ser magistrado supremo, y un buen magistrado supremo, de manera que en el lugar en que estés, de la condición social que seas, lo único que te va a sacar y te va a dar éxito en la vida, es el estudio, el trabajo, y el ahorro, siempre les dije eso, de cero, podemos alcanzar mucho en la vida, y no tener temor ni estar encaramando a los puestos, por eso es que ustedes me ven a mí, estar con una serenidad pública, con una tranquilidad pública, que me van a censurar, así será, es facultar el Congreso, no se puede desconocer esa facultad, lo que se tiene que desconocer es ese hecho desde que el primer día que Pedro Castillo asume el poder, desde el primer día estamos vacancia presidencial, vacancia presidencial, vacancia presidencial, noche y día, tu dinero, el tuyo, y el de todos los peruanos, se utiliza para que estos señores se dediquen a la vacancia presidencial, noche y día, lo has elegido para que elegirle en función del interés común, pero no hay ese sector en el Congreso, porque tampoco vamos a decir que es todo el Congreso, no, hay muy buenos congresistas, hay ese sector del Congreso que noche y día está en la vacancia presidencial, son golpistas, como lo hemos dicho, y ellos hablan de democracia, democracia, con vacancia presidencial, con renuncia de la presidencia, con acusación constitucional, sin pruebas, no hay que ser cobardes, si digo que alguien es corrupto, le presento la prueba con el cual se haya robado, aunque sea un solo del Tesoro Público, y ya lo estamos diciendo muchas veces, y esa prueba no lo presenta, simple y llanamente, porque no existe, porque no existe, quienes están atacando de corrupto a Pedro Castillo, los verdaderos ladrones, esos que le han robado por miles de millones al Perú, a todo el Perú, o sea, a todos nosotros, esos, esos del club de la construcción, esos, esos, no atacan a Pedro Castillo de corrupto, ¿por qué? Porque claro, ellos lo que quieren es que Pedro Castillo salga rápidamente, que sus ministros salgan rápidamente, porque sus ministros son un peligro, sus ministros pueden hacer más realidad, ¿no? la ley que modifica la Constitución, prohibiendo los monopolios, los monopolios, las posiciones dominantes, realmente nos hemos convertido en unos enemigos, pero nosotros somos muy conscientes de una cosa, que las personas honestas, las personas decentes, tienen que tomar partido, necesariamente, por un pequeño grupo que se cree bueno en el Perú, o por las grandes mayorías relegadas en sus derechos por muchísimos años, y nosotros por supuesto tenemos que estar con esas grandes mayorías, porque nosotros provenimos de aquí, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos odio contra la clase alta, que ha hecho su riqueza lícitamente, porque he dicho, seguimos lo que es esa economía social de mercado, que está ahí, en la Constitución, algo de bueno tiene, aunque seguidamente dice que el Estado solamente puede hacer actividad económica subsidiariamente, los que aquí han ido a la universidad, luchemos contra eso, contra la subsidiariedad económica del Estado, porque eso es lo que mantiene a los monopolios, porque por esa razón, aunque se haya dado una ley de exoneración, no del impuesto selectivo al consumo a los combustibles, sin embargo, no se bajan los combustibles en la misma proporción, o como ustedes han dicho aquí, quizás en algunos grifos, ni siquiera han bajado mínimamente, no, esos precios, no obstante que hemos encomendado el Ocinamín que se controle eso, pero eso lo tenemos que combatir, pues no lo quieren hacer, lo hemos pedido a la pena, el pueblo levantémonos conjuntamente con su gobierno, para terminar con la economía subsidiaria del Estado, Petro Perú, que es la empresa más importante que tiene el país, debe comprar o debe alquilar grifos para vender la gasolina a precios bajos, por supuesto teniendo un ingreso, pero un ingreso razonable, no lo que tienen, lo que ganan ahora los grifos, señores griferos, el Perú no va a aguantar toda la vida, no, el Perú tiene ahora a un pueblo que está despertando y que conquistará sus derechos, por supuesto estamos por conquistar esos derechos pacíficamente sin agredir a nadie, los que aquí estudian derecho tienen que conocer que hay que modificar el artículo 62 de la Constitución que consagra la teoría de los hechos adquiridos, de los derechos adquiridos y hay que siempre agradecer lo que dice el artículo 103 de la Constitución, no, la teoría de los derechos consumados pero eso eso lo tenemos que conocer después por eso es que invoco a los estudiantes aquí de derecho que estudien derecho constitucional tienen que saber eso no se dejen llevar por ciertos economistas que dicen que nosotros los abogados no sabemos de economía miren la mejor economía está en la ley la mejor realidad social está en la ley eso es lo que regula la ley la ley no regula otra cosa que la vida de relación social eso que vivimos nosotros en cada momento en cada instante y ese derecho en esas partes que solamente se ha hecho para reiniciar a los pequeños grupos que se creen buenos únicos del Perú ese derecho se tiene que modificar ese derecho tiene que cambiar de manera que no estoy hablando de novedades porque me ha dado muchísimo gusto que aquí tenga colegas y que hay estudiantes de derecho pues estudien estudien eso y hay que compartir eso y hay que cambiar eso hay que eliminar los contratos ley los contratos ley son para beneficiar precisamente a ciertos grupos de poder económico no a todos porque pueden haber empresas que tienen esos contratos ley y pueden haber empresas que no tienen esos contratos ley entonces ¿cómo van a competir libremente en el mercado? como uno que está beneficiado tributariamente con un contrato ley y otro que no está beneficiado tributariamente con un contrato ley puede competir libremente en el mercado hay que terminar con eso por eso es que la constitución es mala hay que acabar con la corrupción de que ustedes hablan pero ¿quién es el organismo que tiene que combatir seriamente la corrupción? es el sistema de justicia el poder judicial el ministerio público la junta nacional de justicia el tribunal constitucional la policía nacional en el sistema de justicia tiene que haber reformas he visto últimamente que la policía está mejorando notablemente en su actuación y eso hay que respaldarlo que un policía se enfrenta como un delincuente y en defensa propia manda al delincuente los que son aquí abogados los que son estudiantes en derecho saben perfectamente que está actuando en legítima defensa y que eso está permitido por la constitución y por el código penal y a esos policías lo tenemos que respaldar lo tenemos que ayudar para eso para eso existe la defensa pública pero como reformamos al ministerio público al poder justicial a la junta nacional de justicia al tribunal constitucional como hay mecanismos hay mecanismos no todos los magistrados de la corte suprema y de la fiscalía suprema pueden ser nombrados por la junta nacional de justicia por ejemplo en la corte suprema deben haber siquiera unos 5 o 8 magistrados elegidos como existe en otros países porque en esa selección que se hace actualmente existen varias etapas en el examen pero hay una etapa que se llama de la entrevista personal y que hace una entrevista personal el que en su currículo el que en sus conocimientos obtuvo 80 en la entrevista personal le ponen 15 18 20 y al otro lo ponen 80 90 o más y gane el otro el menos idóneo el más incapaz y en la junta nacional de justicia también debe haber por lo menos pues de los 7 un par o 3 magistrados de la junta de la junta nacional de justicia elegidos si no quieren que sea elegido por el pueblo bueno pepe lo eligen todos los abogados del perú todos los abogados del perú en el tribunal constitucional ya eso es peor eso es peor ahí quien los elige el poder político por lo tanto cada miembro del tribunal constitucional tiene su propietario el partido político que lo llegó a ocupar ese lugar y ustedes dirán esto está exagerado cuántos ejemplos les puedo poner pero volvamos últimamente el último el que decretó la libertad de Fujimori contraviniendo el derecho convencional establecido por la corte interamericana de derechos humanos y esos sujetos ahí del tribunal constitucional que hicieron eso se consideran grandes juristas y no lo han visto ustedes como saben y sacan pecho todavía y dicen que son docentes universitarios esta clase de abogados son docentes universitarios Dios mío los alumnos que ingresarán de esas universidades pero no tienen vergüenza nos han hecho quedar en vergüenza mundialmente y no solamente frente a esa sentencia sino a las múltiples decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que a veces nos hemos visto obligados a publicarlo claro que la prensa le tiene que va a publicar eso claro que la prensa leña un sector de la prensa leña no toda la prensa leña que vergüenza va a sentir de eso ¿no? ¿no? porque ellos son los grandes intelectuales esos grandes intelectuales han aguinado nuestro país las grandes asesorías tienen que controlar ustedes al gobierno local al gobierno regional y al gobierno central sobre la contratación de esas grandes asesorías que se van millones de soles y que a veces no sirven absolutamente para nada tienen que controlar y cuando alguien haya aclamado aquí la intervención del contralor o de la contraloría de la república yo lo respaldo plenamente y exijo que la contraloría intervenga que intervenga en las gestiones del gobierno central del gobierno regional y de los gobiernos locales porque los gobernantes decentes nada tienen que temer porque nada tienen que ocultar porque no cogieron un centavo ajeno porque robarle al estado un solo es la peor traición que se puede cometer hay tantas cosas hermanas y hermanos que podemos hacer conjuntamente conversando dialogando poniéndonos de acuerdo en estas mesas de diario sin discriminación alguna porque nosotros somos seres humanos nosotros no podemos discriminar absolutamente a nadie porque eso sí les digo ya que he visto que aquí hay intelectuales eso sí les digo entre nosotros es natural que existan diferencias de raza de tamaño de color de condición social religiosa económica etc etc es normal es normal pero sustancialmente esencialmente todos somos iguales ¿por qué somos iguales? porque tenemos vida cerebral porque tenemos inteligencia por eso tenemos dignidad por eso somos libres seamos libres siempre pues utilizando nuestro razonamiento la persona más ignorante algo tiene que decir porque conoce de la vida de ese gran libro de la vida no porque tenemos tal o cual posición económica o porque hemos tenido la suerte de irnos a la escuela al colegio a la universidad vamos a discriminar a ese ser humano no que no tuvo esa suerte tenemos que ser solidarios y alguien ha mencionado aquí la solidaridad es propia del ser humano no del animal no de las plantas nosotros pues seres razonables y racionales no podemos discriminar a nadie por más poder económico que tenga o por más humilde económicamente que sea pero sí tenemos que dar la batalla para que se acorten las distancias para que los más pobres también tengan derechos como lo tienen a los países civilizados hablan de monopolios aquí y aquí están y hay tantos monopolios ¿por qué esos monopolios para ir a macho dicho? ¿por qué hiciste eso? ¿por qué que se han prologado contratos indebidamente no obstante que son centros de monopolio son centros de discriminación son centros de desprecio al ser humano todo ciudadano que viaja del busco a Machu Picchu todo no puede ser discriminado no no puede ser que una campesina o un campesino no se pueda sentar junto a un poderoso allí en una mesa en ese tren no ustedes creen que en ciudades civilizadas es así váyanse a Berlín suban el tren y frente a ustedes se sienta una campesina y ustedes lo van a despreciar no allí son seres humanos allí hay solidaridad allí hay conocimiento allí hay humanidad allí hay conciencia que lo otro que tenemos al frente es de carne y hueso como nosotros que se alegra que se ríe que llora que se angustia tan igual como nosotros comencemos hermanos por ser seres humanos buenos y continuemos con nuestras mesas de trabajo para mejorar nuestro país ustedes son parte del gobierno ustedes participan en el diálogo en el debate y en la toma de decisiones del gobierno con tal que no se avergüencen de su pasado con tal que no se avergüencen de su familia con tal que no se avergüencen de nuestros cobradores por más por más delegados que estén ya sea en la costa ya sea en la sierra ya sea en la selva últimamente he estado con el ministro de transportes y comunicaciones en dos comunidades de la selva 45 minutos en mil ministros de transporte y comunicaciones comercio exterior y turismo comercio exterior y turismo estando allí un lugar sumamente delicado jamás 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 pensé que haya poblaciones tan grandes allí alrededor del lote 95 18 comunidades que se desprecian entre ellas que no pueden verse entre ellas ¿cómo vamos a resolver eso? mediante el diálogo yo pregunto ¿qué gobernante? ¿qué ministro? se hizo presente en esas comunidades en alguna época de nuestra historia nosotros nos hemos sido allí hemos estado allí en el fragor allí de la contienda y mediante y mediante el diálogo con una y otra comunidad hemos resuelto el problema que había en el lote 95 que produce más de 20.000 madres diarios no hemos hecho eso ¿ustedes creen que la prensa de Lima van a exaltar ese hecho? ¿ustedes creen que la prensa de Lima ustedes creen que el comercio ha dicho una palabra sobre eso? ¡no! ellos son enemigos del Perú ellos creen solamente en ese Perú consideran que solamente es de ellos el resto a esos indios esos choros esos indígenas esos nativos ¿vamos a seguir permitiendo a nosotros eso? no no hermanos yo les felicito a ustedes por esta huelga que está animando a cabo civilizadamente no permitan que los enemigos del pueblo interfieran para cometer cometer los desastrosos que hicieron en Lima esa es la ultraderecha esa es la enemiga del pueblo la que quiere hacerlos aparecer como delincuentes ustedes no lo permitan la puerta es un derecho reconocido en la constitución sus derechos han sido desconocidos no por este gobierno sino vienen desde muchísimas décadas atrás pero tenemos como ustedes han dicho tenemos que comenzar a resolverlas y ese es nuestro compromiso muchas gracias 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 por la intervención señor Aníbal Torres presidente de ministros consejo de ministros Aníbal Torres reunión técnica de ministros de ministros Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , , , , y, 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 y,